A continuación, Comunicación y Lenguaje, Quinto Bachillerato. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Manuel Martínez y en esta oportunidad desarrollaré el tema de ideas principales y secundarias del área de Comunicación y Lenguaje para el grado de Quinto Bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas tales como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón y si en caso no tuvieras, utilizaras jabón en gel y sobre todo, y lo más principal, recuerda, quédate en casa. Vamos a iniciar entonces con nuestro tema principal del día de hoy, recordando temas que ya hemos visto anteriormente en este programa de Aprendo en Casa. ¿Se recuerdan de nuestro tema de la última vez? Entonces, efectivamente, observamos lo que era tipos de texto y vimos en clase la diferencia de los cuatro tipos de texto que nosotros les pudimos dar a ejemplificar. Número uno, vamos a ver si ustedes se acuerdan. Texto argumentativo, perfecto. Número dos, texto descriptivo. Número tres, texto narrativo. Y número cuatro, texto expositivo. Teniendo en cuenta entonces ahora los conocimientos y las características que lograron aprender durante la clase anterior, vamos en este momento a realizar y a aprender técnicas para identificar las ideas principales y las ideas secundarias de dichos textos. Antes, cabe mencionar que vamos a realizar en este momento la definición de dos palabras eje para que nuestro tema siga en desarrollo. Vamos entonces a empezar, y quiero que ustedes me acompañen, con el número uno, que es el párrafo. El párrafo es un conjunto de oraciones relacionadas con un tema o subtema. Una de ellas va a contener algo que se llama idea principal y las demás van a ser las ideas secundarias. Teniendo en cuenta entonces cuál es la definición de párrafo, vamos entonces ahora a definir la palabra texto. Y la palabra texto en este momento, ahora ustedes lo van a relacionar, que va a ser como un conjunto de párrafos relacionadas entre sí con una idea o un mensaje y que todo, 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 todo va relacionado entre el mismo eje o el mismo tema o subtema. Teniendo entonces los conocimientos de párrafo y texto, podemos iniciar entonces con lo demás. Es importante que ustedes sepan desde casa que pueden realizar cualquiera de estos dos ejemplos que yo les acabo de mencionar. Ustedes pueden realizar, por ejemplo, un párrafo con la información del COVID-19 o ya sea con la relación de las etnias que existen en Guatemala. Ustedes van a empezar a escribir en un conjunto de palabras determinados sobre el tema y sobre sus propios conocimientos y en este momento ustedes están en la construcción de un párrafo. Teniendo en cuenta esto, y si ustedes van a iniciar con otro párrafo, esto ya no va a ser párrafo doble, esto se le va a llamar ya un texto. Teniendo en cuenta entonces los conocimientos que les acabo de abordar, vamos a iniciar entonces con la definición de ideas principales. Para esto es necesario que cada uno de ustedes, siendo jóvenes, graduandos, para que el próximo año ya sean unos grandes profesionales, deben tener en cuenta algo muy importante que es la lectura. La lectura es elemental. Para que ustedes puedan identificar las técnicas que el día de hoy les voy a brindar, es necesario que ustedes empleen una lectura de una manera muy convincente, de una manera muy gráfica para la elaboración de estos ejercicios. Vamos entonces a empezar con la definición de nuestro primer tema, idea principal. Primero, es el enunciado más importante. Cabe resaltar que las ideas principales pueden ser dos. Dentro de estas dos ideas principales que el día de hoy les voy a explicar, puede ser, número uno, una idea principal explícita. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la idea principal explícita? Esa idea principal en la cual se va a observar el tipo de texto y se va a colocar la idea tal y como está en el texto o párrafo del cual ustedes estén trabajando. Entonces, la idea principal explícita se va a desarrollar bajo ese sistema. La idea principal implícita va a ser aquella, que a través del razonamiento lógico más la idea plasmada, usted va a construir una idea y en este momento usted prácticamente va a desarrollar con sus propias palabras la ejecución de esta idea principal. ¿Estamos claros con lo que estamos mencionando? Perfecto. Ya tenemos entonces en cuenta dos tipos de ideas principales. Nuevamente repito, la idea principal explícita y la idea principal implícita. Teniendo en conocimiento entonces esto, vamos a conocer que también esta idea principal va a contener una información fundamental. Asimismo, esta idea principal va a ser independiente. Con la forma independiente quiere decir que no depende de otra idea para que se desarrolle el mismo. Está claro totalmente esa idea principal. Con la información fundamental quiere explicar que la información es base y elemental. No necesita de otra para que esta se pueda desarrollar. Y también es necesario que coloquemos la parte esencial en que no está desarrollada en un mismo lugar. La idea principal puede estar al inicio, puede estar en medio o puede estar al final. Entonces, una idea principal no necesariamente debe estar bajo un mismo renglón. Eso ustedes sí lo deben de tener en cuenta. Dentro de las ideas principales, pues ustedes lo pueden resaltar en los diferentes tipos de texto que mencionamos al inicio de la clase para el desarrollo de la misma. ¿Cómo estamos en casa? ¿Estamos comprendiendo? Perfecto. Entonces, es necesario también que tomemos en cuenta, ahora que ya tenemos y ya sabemos la definición de ideas principales, debemos de dar a conocer en este momento la importancia. La importancia de las ideas principales para la lectura es elemental, porque en este momento usted puede comprender a través de la lectura, a través de una oración o a través de dos oraciones, prácticamente la idea por medio de la cual toda la información del texto se va a desarrollar. Eso es la importancia. Y por último, la dependencia. Les pregunto yo, ¿cuál es la dependencia de una idea principal? Bueno, efectivamente, es independiente. Eso lo deben de tener muy en cuenta. Y voy a hacer una pregunta de examen. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, vamos entonces en este momento con las ideas secundarias. Las ideas secundarias van a contener una información, como su misma palabra lo dice, secundaria o complementaria. Complementaria quiere decir que es una diferencia muy grande con la principal, puesto de que no es la base y puesto de que es una consecutiva a nuestras palabras o a nuestro texto u oración. Este contenido de información complementaria puede ser amplia. Primero, va a ejemplificar de alguna manera la idea principal de lo que se está desarrollando y sobre todo va prácticamente a ser más grande los conocimientos de la idea principal. Eso debemos de tener muy en cuenta con la información complementaria. Segundo, va a proporcionar datos, ejemplos y detalles para el desarrollo de la misma idea principal. Todo esto se va a desarrollar, repito nuevamente, en un párrafo o en un texto, para que todo esto tenga un sentido lógico en el desarrollo del mismo. Y también va a poseer, o poseer, o poseer muy poco sentido lógico por sí solos. Una idea secundaria no va a poseer un orden o una función sintáctica por sí misma. Necesita de por sí una idea principal para el desarrollo del mismo y para el entendimiento general de este conocimiento. Eso es prácticamente la definición. La importancia es, pues, es claramente el contenido extra que le da a la información principal o a la idea principal. Recuerden que sin ideas secundarias no existe un texto, no existe un párrafo o no existe ninguno de los diversos textos que nosotros pudimos haber presenciado en la clase anterior. Entonces, es muy importante la importancia que deben de tener las ideas secundarias. Ustedes desde casa se preguntarán, profesor, ¿cuántas ideas principales pueden existir en un texto? Bueno, ideas principales, únicamente una. Mientras que las ideas secundarias se van a desarrollar en la diferente secuencia de texto y pueden ser dos o pueden ser más. Entonces, teniendo en cuenta la importancia, teniendo en cuenta la definición y teniendo en cuenta la dependencia que tiene la idea secundaria de la idea principal, quiero en este momento que usted me pueda acompañar para la lectura de los textos que les tengo preparados para el día de hoy. Y vamos a iniciar entonces con el texto que les voy a leer. Quiero que desde casa usted escuche y lea conmigo detenidamente. Les voy a hacer dos interrogantes. Primero, ¿cuál es el tipo de texto que estamos leyendo? Aquí estamos aplicando conocimientos previos que vimos en la clase anterior y vamos a identificar en este momento las ideas principales y las ideas secundarias del mismo. Y quiero que me acompañen entonces primero con la lectura que se llaman Los Cactus. Con el tema y la lectura de Los Cactus, que yo se los voy a leer, y quiero que todos desde casa lean conmigo en voz alta. Los Cactus son plantas de la familia de las suculentas. Son originarias de América, pero también se encuentran en África y Madagascar. Son de tamaño mediano, grande o pequeño. En su interior contienen gran caudal de sábila como reserva de líquido, dado que son plantas que se encuentran en climas desérticos, quiere decir secos. Estos cactus presentan flores atractivas, solitarias y hermafroditas, es decir, unisexuales. Su tamaño varía según cada especie. Así se puede encontrar cactus de gran tamaño, más de dos metros, como pequeños, de unos pocos centímetros. Entonces, teniendo en conocimiento la nueva información de los cactus, les hago la interrogante número uno. ¿A qué tipo de texto nos estamos refiriendo? ¿Será que va a ser narrativo? ¿Nos está contando una historia? No. Perfecto. Entonces, eliminamos el texto narrativo. ¿Será que va a ser un texto argumentativo en donde se está aplicando tesis o argumentos? Entonces, efectivamente, tampoco es un texto argumentativo. Será un texto descriptivo en donde está definiendo, en donde está describiendo la información de la que en este momento les estoy relatando. Efectivamente, es un texto descriptivo. Cien puntos para cada uno de ustedes. Entonces, en este caso, quiero que ustedes me identifiquen las líneas de color rojo de la lectura que les acabo de leer. Quiero que lo observen. Y en la línea de color rojo, o sea, la parte subrayada de color rojo, dice, los cactus son de la familia de las suculentas. ¿A qué idea lo quieren o lo pueden ustedes identificar en este momento? ¿Será que va a ser una idea principal o una idea secundaria? Es claro. Es una idea principal. ¿A qué tipo de clase de idea principal? Es correcto. Es una idea principal explícita. Por lo tanto, ¿por qué usted no puede llegar a considerar una idea principal? Por las características que yo les acabo de dar. Primero, es el enunciado más importante. Segundo, es independiente. Tercero, contiene una información fundamental. Y cuarto, aparece en el inicio. Recuerden que puede aparecer en medio o puede aparecer al final. Y la parte de nuestro texto, que está subrayada de color azul, van a ser entonces, por ende, las ideas secundarias. Quiero que ustedes me acompañen a leerlas. Son de tamaño mediano, grande o pequeño. Contienen gran caudal de sábila como reserva de líquido. Son plantas que se encuentran en animales en climas desérticos, quiere decir secos. Presentan flores atractivas, solitarias y hermafloditas. Esas son características fundamentales que están agregándole más contenido a nuestra idea principal. En casa, todos, ¿todo bien? ¿Estamos comprendiendo en este momento la diferencia de una idea principal, de una idea secundaria? Perfecto. Ahora, quiero que me acompañen a la lectura de nuestro texto número dos. Y dice, de la biografía de Napoleón Bonaparte. Nacido en Napoleón Edith Bonaparte, Napoleone o Nabulione, en Corzo, solo un año después de que Francia comprara la isla de Córcega, a la República de Génova, Napoleone, años después, cambió su nombre por el afrancesado Napoleón Bonaparte. El registro más antiguo de este nombre aparece en un informe oficial fechado el 28 de marzo de 1796. Su familia formaba parte de la nobleza local. Su padre, Carlo Bonaparte, licenciado en ciencias jurídicas, fue nombrado en 1778 representante de Córcega en la corte de Luis XVI, lugar donde permaneció por muchos años. Por lo que fue su madre, María Leticia Ramolino, la figura fundamental de Soñez. Y vamos a aplicar en este momento la clase de ciencias sociales. ¿A qué relacionan ustedes a Napoleón Bonaparte? Algunos me podrán decir, lo puedo relacionar a la Guerra Fría, lo puedo relacionar a una revolución. Bueno, en efectivo, no hay guerra fría. En este momento es la Revolución Francesa, ocurrida en el año 1779. Y si ustedes conocen un poco de historia, y si en caso no la conocen, ni la van a conocer el día de hoy conmigo, Luis XVI era el que gobernaba Francia en este momento. Y fue un conflicto de dos clases sociales para lograr evadir y quitar la supremacía de hoy. Efectivamente. Pero nuestro texto está explicando en este momento la vida y el nombre de Napoleón Bonaparte. Entonces, ¿cuál es nuestra idea principal en este caso? Aquí, primero, nos está indicando un nombre al nacimiento que tuvo Napoleón Bonaparte. Y ustedes, estoy seguro, que nunca habían oído de ese nombre, porque era un nombre diferente. Entonces, la idea principal va a ser, cambió su nombre por alán francesado, Napoleón Bonaparte. Mientras que las ideas secundarias subrayadas de color azul, me van a indicar, número uno, que el registro más antiguo de este nombre aparece en un informe oficial fechado con el día 28 de marzo de 1796. Número dos, su familia formaba parte de la nobleza local. O sea, si ustedes ahorita ubican a Napoleón Bonaparte, ustedes puedan decir, ¿será que él era burgués? ¿Será que él pertenecía al alto clero? No, él pertenecía a la nobleza. Y segundo, parte elemental, que habla del padre de Napoleón Bonaparte, que su nombre es Carlos Bonaparte, en el cual nos explica su profesión y además nos explica qué realizó en el momento del reinado de Luis XVI. Entonces, teniendo en conocimiento este tipo de texto, número uno, ¿a qué tipo de texto ustedes lo van a relacionar? Efectivamente, es el texto expositivo, porque nos está contando a través de información verídica y real, información objetiva de un tema. Perfecto, estamos aplicando muy bien ahora los tipos de texto. Y estamos conociendo la diferencia entre una idea principal y una idea secundaria. Entonces, para diferenciar las ideas, se consideran dos criterios. Número uno, ¿qué clase de información aporta la idea? ¿Será que va a ser básica o va a ser complementaria? Si el caso es una información básica, tomando en cuenta nuestro criterio número uno, es una idea principal. Pero si es una información complementaria, va a ser una idea secundaria. Y nuestra pregunta número dos, ¿será que la información va a ser independiente o va a ser dependiente de otra? Estos dos criterios nos van a dar a entender a cada uno de nosotros desde casa la identificación de una idea principal y una idea secundaria. Teniendo en cuenta entonces estos conocimientos que acabamos de adquirir el día de hoy, ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu caja de Aprendo en Casa. Recuerden que ustedes pueden realizar un ejercicio desde casa. Y le vamos a quitar el nombre de tarea para que de alguna manera no tenga un peso en cada uno de ustedes. Porque yo comprendo que algunos de ustedes desde casa están ejercitándose a través de nuestros programas de Aprendo en Casa o quizá algunos de sus maestros también están haciendo el esfuerzo de darles una clase a través de vía virtual y que además de eso ustedes estén haciendo los ejercicios que Canal 13 en estos momentos está programando para cada uno de ustedes. Entonces, el ejercicio que el día de hoy les puedo dejar es que ustedes pueden llegar a recortar en su periódico local, en su periódico del que les guste un poco más. Cinco noticias. Puede ser de cualquier tipo. Y en ese momento usted va a agarrar un lapicero de color rojo y un lapicero de color azul y recuerden identificar la idea principal y las ideas secundarias. ¿Cómo se puede aprender esto? A través de la lectura. Recuerden que si no existe lectura, no les va a costar la identificación de estas ideas. La lectura es base y es elemental para el desarrollo de cada uno de estos temas de aplicación lector. Comparte con un adulto a tu cargo en este momento. ¿Cuál fue el tema del día de hoy? ¿Cuál sería? Ideas principales e ideas secundarias. ¿Qué aprendiste en el programa de Aprendo en Casa? La identificación de las ideas principales y la identificación de las ideas secundarias según su definición, según su importancia y según su dependencia. Recuerden también tomar en cuenta los dos criterios que yo les acabo de indicar para la correcta aplicación de estos temas. En este mes estamos viviendo temas importantes, días importantes, fechas importantes que no se nos puede pasar por alto. Número uno, tenemos la conmemoración del día del trabajo que se conmemora con fecha 1 de mayo. Y algo muy importante también desde casa es la celebración del 10 de mayo, día de la madre. Todo esto es importante resaltarlo, conocerlo, para que ustedes de casa conozcan las fechas importantes que maneja nuestro calendario escolar. Es muy importante que se quede usted en casa, que se lave las manos constantemente con agua y jabón, utilice mucho jabón en gel, necesario y elemental, para evitar la propagación de cualquier tipo de virus y la expansión de eso. Sigamos las recomendaciones del gobierno central para evitar cualquier inconveniente y por favor, quédate en casa. Soy Manuel Martínez y fue un gusto haber compartido con cada uno de ustedes este tema que les va a servir de aplicación en cualquier momento de la vida. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias.